Al menos tres personas murieron cuando un edificio residencial de varios pisos en Lugansk, ocupada por Rusia, fue alcanzado por un ataque con misiles. Esto fue lo que dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencias de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso dijo a los medios estatales que las fuerzas ucranianas habían atacado la ciudad el viernes por la mañana utilizando misiles ATAKS suministrados por Estados Unidos. Agregaron que cuatro misiles fueron derribados y uno impactó en dos edificios de apartamentos. El gobernador de la región, designado por Rusia, Leonid Pasechnik, dijo que al menos 30 personas resultaron heridas en este ataque, incluidos tres niños. Las imágenes publicadas por el Ministerio de Situaciones de Emergencia muestran a los socorristas sacando a los heridos del edificio. La agencia dijo que ocho personas habían sido rescatadas del edificio y que se estaban llevando a cabo operaciones de búsqueda de otras personas que se cree que están bajo los escombros. El gobierno ucraniano no había comentado sobre la huelga al momento de escribir esta información, este artículo que comunicó. Gracias por ver el video.